Hola, soy Jorge Medina, profesor en la maestría de innovación pastoral aquí en la UPAEP. Me emociona el desafío que nos lanza el Papa Francisco a todos, a religiosos, a obispos, a sacerdotes, a animadores de las diócesis, a laicos, a educadores, a padres de familia, de hacer una auténtica conversión pastoral. Que allí donde estemos, los entornos sociales, viva el Evangelio. El objetivo de este programa es formar auténticos líderes allí en sus comunidades. La dimensión pastoral nos hace ver eso, la situación concreta, ordinaria, real de cada uno de nosotros. Ahí donde la realidad es ser transformada. Para mí, ser UPAEP es no ser indiferente al otro. Soy UPAEP.